La dimensión oscura Esta es una grabación que fue subida a la plataforma de Reddit El autor comenta que de la nada las cosas de la habitación se empezaron a mover La chapa de su puerta empezó a hacer movimientos extraños Como si alguien la quisiera abrir Míralo y dime qué opinas Míralo y dime qué opinas Podemos ver la desesperación de aquel sujeto Además que las cosas de aquella habitación empiezan a moverse de una manera desesperada Fue tanta la desesperación que sufrió el autor Que decidió salir corriendo de aquel lugar ¿Qué opinas tú que hubieras hecho? Un extraño comportamiento de su mascota provocó que este sujeto le prestara más atención a su mascota Una noche se da cuenta de algo extraño Un extraño comportamiento de su gato Que parece estar jugando con algo en su puerta Algo que aparentemente no está ahí Pero lo interesante sucede poco después Mira la grabación y dime qué opinas Podemos notar algo bastante extraño Pareciera como si alguien jalara la cabeza del gato Segundos después podemos ver como si alguien lo empujara hacia atrás Algo que evidentemente no se ve en la grabación Después podemos ver aquel gato como mira fijamente hacia la puerta ¿Qué opinas? ¿Qué crees que haya atacado a ese gato? So you guys wanted another video of Hershey Ella es una chica que tiene un perfil en TikTok Recientemente subió una serie de grabaciones Donde nos comenta que tiene un oso de peluche que se mueve por las noches Para esto ella decide colocar cámaras de vigilancia Grabando directamente hacia aquel oso Logrando obtener evidencias aterradoras Míralas Míralas Aislas Aislas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mostrándonos que no hay motivo para que se mueva por sí solo. Pero, esta no era la única evidencia que nos mostraría. Subiré una grabación más. Míralo. So, you guys wanted another video of Hershey, so we're going to do another one. As you can see, here he is, nothing here, nothing here, nothing here. And now, I will let him take it away. ¿Qué opinas? ¿Crees acaso que aquel peluche tenga el espíritu de alguna persona? Que se trate de algo trucado, que esté montado. ¿O crees que sea algo paranormal? Tú, decídelo. Pasando por un extraño pueblo, esta persona se percata de algo bastante interesante. Al hacer zoom a su cámara, se da cuenta de que es. En su camino, se encuentran con una extraña casa. Una casa que parece estar abandonada. De inmediato, este grupo de amigos, deciden sacar su dispositivo móvil. Y empezar a grabar hacia una de las ventanas. Pero, algo extraño sucede. Míralo. Lo notas. Cada vez que estos sujetos quitan la luz de aquella ventana. Podemos ver como aparece una sombra de color negro. Pero, cuando la vuelven a echar, desaparece. Al estar recolectando madera para su casa. Deciden visitar una cerradera por la noche. Pero, parece que eso fue mala idea. Ya que algo aterrador le sucede. Míralo. Desde el calor�크림 de agua. Ochoa. Es? Sí. Es, okay? Dici. No. Toma. Toma. De sueldocil. Toma. ¿Ochoa? Sí. Toma. es lo que dice ya ok Y ya y eso es y eso es y 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 los sujetos al notarla salen inmediatamente corriendo de aquel lugar qué opinas acaso sería una bruja y 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 contacto a dimensionoscura20 arroba gmail.com en esta cuenta puedes hacernos llegar cualquier evidencia y tenlo por seguro que lo pasaremos en cualquiera de nuestras recopilaciones no se rechazará ningún vídeo estuvo contigo la dimensión oscura te deseamos que pases una muy bonita noche te esperamos para el siguiente vídeo y hasta la próxima y 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